No puedo, no puedo, no puedo. Ya está en punta, mamá. No, la vida. Ay, no, 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 no. Lo que me voy a morir. No puedo pasar. Cállate. El cielo no puedo pasar. Siento que me voy a desmayar, te lo juro, Mauricio, que me voy a desmayar. Lo que me voy a desmayar. Lo que te lo juro que me voy a desmayar, lo que te lo juro. Lo que me voy a desmayar, lo que me voy a desmayar. Lo que me voy a desmayar. Quédate, guaputa. Adiós. Adiós. Guaputa, cabrón, me con tu madre, cabrón. Ya, ya. Lo que, inhala y salen. Lento. Se me está bajando. Cállate. Cállate. Ya, ya. No voy a mirar, no voy a mirar. Ya, ya, ya. Lo que, sí, mira la vista, qué linda. No, mira para abajo, no, mira para abajo. En el medio, mamá, en el medio. Ya, 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 no, ni en el medio, tampoco va. Loca, yo creo que va a ser peor. ¡Eh, corillo, lo hicimos! ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! Normal. ¡Vamos a poner! Adiós. ¡Ole, bicho! No me desmayé. Normal, bien. No, no me desmayamos. Voy a vomitar, pero no desmayamos. ¡No! ¡No! No, Roland, no va a montar a mis hijos aquí. ¡No! No, Roland. ¡No, Roland! ¡No! No, Roland, no, 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 no.